Al final la escala llegó un poco más baja. Esta escala no haya sido lo mejor para la ciudad. ¿Qué cosas faltaron? Una ducha de descontaminación, el carro de materias peligrosas, esta compañía, cascos y pantalones de rescate en el carro de quinta compañía, un arnés en el carro de segunda compañía. Hay carros que no cumplían con las dimensiones. Son parte de las fallas mecánicas y estructurales que presentarían algunos de los siete carros de bomberos para Antofagasta, recepcionados en 2014, pero cuyo proyecto se habría gestado en 2012. Recordemos que tras un oficio presentado por la diputada Hernando, la Contraloría General de la República inició una investigación respecto a cómo se llevó adelante esta iniciativa que comprendió recursos públicos cercanos a los 2.000 millones de pesos. El problema mayor se da porque llegaron malos y no han podido ser puestos en funcionamiento. Han tenido problemas de cardán, hay algunos de ellos en pana, están en el mecánico. O sea, no solo es el tema de que no obedecían a las expectativas de los bomberos, sino que aquí hay un problema serio de haber recibido un material sin confirmarlo. Y lo concreto es que para la ciudadanía de la región... En la primera revisión previa a la entrega ya se detectaron situaciones, sobre todo de falta de equipo. ¿Ustedes se lo comunicaban en ese minuto a la autoridad o a la empresa? Sí, bueno, sí estaba la autoridad, el administrador del contrato, el gobierno regional estaba ahí, estaban los representantes de la empresa. Y si bien el proyecto se gestó durante el tiempo del ENES entonces intendente Pablo Tolosa y los carros se recepcionaron con Valentín Volta, también se debe tener en cuenta que durante los últimos meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien ocupó el cargo de la máxima autoridad regional, fue Gualdo Mora. El ex intendente asegura que nunca recibió observaciones ni inquietudes respecto a este proyecto. Lo que ahí hay que hacer, en mi opinión, es presentar las demandas que correspondan, si es demanda o querella, dependiendo si hay delitos o no, contra la empresa que vendió por la mala mantención previa, certificación por agente especializada y técnica. El problema ahí es quién decidió la compra y a quién comprarle. La intendencia no puede decidir a quién comprarle. La intendencia aprueba los proyectos o los rechaza los proyectos dependiendo si hay plata o no hay plata. Se supone que los bomberos saben quiénes son las máquinas que tienen que comprar. Proyecto que recordemos fue adjudicado a la empresa PESCO, la cual hasta ahora y pese a los intentos, se declinó a entregar declaración pública sobre el tema. No obstante, precisaron que durante la próxima semana habría novedades. Tema que hoy debiera resolver por un lado, la Contraloría General de la República mediante una investigación, y por otro el sumario administrativo que ya instruyó el intendente Valentín Volta.